Música Ya usted quiere una solución al respecto De eso vamos a conversar hoy Si usted tiene la capacidad, usted va a dar la solución Nada más Vamos a conversar caballero ¿Usted preste su disposición a conversar? Yo he conversado bastante y no me he dado solución ¿Puedo dar la solución? ¿Puedo dar la solución? ¿A reclamo que estamos haciendo que es justo? ¿Puedo dar la solución? Nos vamos a sentar en una mesa a conversar Y ahí puede sufrir Yo no puedo proyectarme al futuro caballero No, pero ya tiene conocimiento El doctor le ha hecho conocimiento Sí Nuestro reclamo Lo conoce Esto ya ha leído Lo conocemos Por eso le pregunto Lo conocemos ¿Está en la capacidad de poner la solución? Primero tiene que estar dispuesto a sentarse a conversar caballero ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Que se cumbre el acta! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Que se comien a la puerta! Yo queremos solución! ¡Tenemos solución! ¡Tenemos solución! ¡Poseguramos el alta! ¡Poseguramos el alta! No podemos tener así con... ¿Qué? ¿Ya saben cuánto...? Puede haber un acuerdo, pero un acuerdo es un acuerdo, tiene que haber una aprobación. ¿Por qué no pruebas? Eso estamos solicitando, estamos pidiendo esa resolución. Y esto se hace en base, porque ya se sabe cuánto va a venir, cuánto va a venir el año 2012, el presupuesto que viene del gobierno central. En base a eso, ellos hacen un día, ¿no? Entra por 10 millones, ellos, dentro del día, pues consideran. Y acá nos consideran incluso, acá dice transferencia de recursos a los entrapolados, 336 mil. Acá nos aprueban, que nos van a transferir. Pero después nos salen... No, señores, ¿saben qué? Hay un acuerdo, consejo, donde que se ha aprobado recortarlo. Señor, la ley no dice que hay que recortar, la ley dice que hay que incrementar. Ellos no recortan. Ahora, yo le pido, si ellos nos dicen que nos han recortado, yo le pido, entonces, perdón, yo le pido esto, doctor, yo le pido, si no han recortado, entonces yo le pido, todo este documento yo le pido, y le pido, mira, el 3 de febrero. Hasta el día de hoy no me hacen ganar ninguno de los documentos. Acá yo le pido, que el acuerdo de consejo, donde quedaron decidido, hacernos el recorte. Y quiénes son los regidores que han firmado, aprobar ese recorte. Hasta el día de hoy no me entregan. Entonces, por eso, por eso es que invina, todo eso es un homínio. ¡Es una burla! ¡Es una burla ya! ¡Es una burla ya! ¡Es una burla ya! ¡Es una burla del pueblo! No nos da informe, eso es lo que nos molesta, que no nos da informe. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estamos pides, pides, y no quieren hacer que no me entregan. La señorita Guilda, la secretaria general, es testigo, y es consciente. Yo todos los días vengo reclamando esto. Todos los días. ¿Qué cosa? Todos los días. Entonces, yo creo que hoy día hemos tomado esta división, haciendo que es un justo reclamo. Y espero que la doctora Asuna hoy en día, pues reflexión y dé discusión inmediata para que es un reclamo justo. ¡Inmediato! 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 ¡No mueve! ¡No mueve! ¡No mueve nadie! ¡No mueve! ¡El pueblo va a salir! ¡Acá el pueblo va a salir otra! ¿Qué te pasa? ¡Para que se ha llegado! Solamente, me diría, que haya una solución. Pero una solución, los sujetos en el caso. Está en manos de la doctora Asuna. Es más, la ley es clara, la ley, en el artículo 733 de la ley rural y comunitarias es clara y vista que las municipalidades digitales y provinciales están en la obligación de transferir parte de sus recursos propios y lo transferido por el gobierno central de acuerdo al índice poblacional y que nosotros tenemos que rendir cuentas mensualmente. Esa es la ley. No estamos teniendo un impuesto que se cumpla. El trabajo debe saber que la ley se tiene que obedecer. La ley soldada se apoya la realidad y la idea pues tiene que dar. Solamente eso. Y vamos a ir con la medida hasta que se dé la solución en vista que nos viene mintiendo día a día. Ya nos hemos cansado. Somos alcaldes que trabajamos honores, no tenemos dieta, pero ya pues cansamos. Todos los días. Acá nosotros nos ganamos un fue y trabajamos en la reala convicción, pero no por eso van a pasar por decirme nuestros derechos. Por eso es que nos podemos realizar nosotros. pero ustedes tienen conocimiento si la alcaldesa tiene el dinero de las divisiones para hacer las conferencias, como que menos tiene que averiguarse eso. Hay un cargo. Porque no pueden insinuir algo que no pueda la alcaldesa. Doctor, no. Hay un cargo que hizo la promoción el año pasado. También puede haber un acto, puede haber un acto, pero primero, vamos a suponer que usted sea el alcalde, vamos a un ejemplo. Usted es el alcalde, yo soy alcalde de un centro poblado. Usted no tiene la partida suficiente para darme lo que yo le estoy diciendo como actualista. O sea, usted cree que la ley es el alcalde. No, pero usted está hablando de repente por desconocimiento, ¿no? No, 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 la partida. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿340.000 a que yo he puesto? ¿340.000 a qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Y el acceso? ¿Por qué la pueden ver? ¿Y ahí viene un específico? No, disculpe, mire, la ley, exacto, su pregunta está muy bien, pero hay que también conocer los antecedentes. Un presupuesto cada año se programa de un año para otro bajo esa condición el año pasado la alcaldesa anunció que no podían cumplir con la transferencia porque la gestión anterior del profesor García ya había dejado todo programado y dentro de esa programación no estaba el tema de la transferencia ¿correcto? entonces hicimos de toda manera digamos el reclamo para que nos puedan otorgar la transferencia por la otra medida, porque son dos medias a través de recursos del gobierno central que no se podía porque estaba programado, o de recursos propios que hay mensualmente, y nos dieron por recursos propios 1500 mensual que se programó justamente cuando tomamos esta última medida como la estamos tomando hoy, sin embargo en esa misma acta la alcaldesa y fue Vos Populi se comprometió para que no haya ese problema del año pasado que a partir de enero de este año se iba a transferir de acuerdo al índice poblacional y del concomún que es transferencia del gobierno central es más, eso se programa el año pasado mismo mira, acá yo tengo un documento el 10 de octubre cuando nosotros solicitamos si se estaban considerando los centros poblados dentro de su programación 2012 ellos nos responden ellos nos responden que había el concomún estaban presupuestando 336 mil soles señores, señores, ¿está el cristal presente? 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 ¿está el cristal presente?